Estamos en México, en la Riviera Nayarit, y esto que estáis viendo es la costa del Pacífico. Con una extensión de 190 kilómetros, las parejas podréis hacer todo lo que decidís. ¡Aquí empieza vuestra luna de miel! ¡Hola Riviana! ¡Hola, Susana! ¡Qué gusto verte y tenerte aquí! Y tú te vas a casar en Riviera Nayarit, ¿entiendes? Sí, claro que sí, me voy a casar aquí en Riviera Nayarit, pero bueno, en unos cuantos meses, ¿verdad? Bueno, Susana, vamos a comenzar el día en una playa hermosa de la Riviera Nayarit. Estamos en Sayulita, la playa Hippie Chic. ¿Qué te parece si hacemos un poco de surf? ¿Surf? ¿Surf? No, surf. ¿A qué es esto del surf? Que es remar a larga distancia, a corta distancia como paseo, o surfear olas también. Te quiero llevar a un lugar mágico, que sé que te va a encantar a ti y a todos los dunamieleros. La bahía de la Cruz de Guanacáxtle, uno de los destinos turísticos más importantes de la Riviera Nayarit. Esto es muy romántico, ¿eh? Comemos un poquito, que esto tiene una pinta buenísima, y luego hacemos un poquito de deporte. ¡Adiós! Te he traído aquí esta tarde a que conozcas un lugar mágico. Realmente es un lugar donde estás en contacto total con la naturaleza. Estamos en el paraíso. Venir a un lugar donde se junta el aire de la montaña con la brisa del mar, tiene muchos beneficios para el cuerpo. Nos va a encantar recibir a las parejas nuevas que quieran aprovechar este entorno maravilloso para iniciar su proyecto de vida juntos. Siente la vida en tu cuerpo. Pero bueno, ¿qué es esto? Un lugar mágico, se llama La Roca. Este momento lo puedes disfrutar con tu pareja. Y qué mejor que estar aquí escuchando las olas del mar. El atardecer increíble que nos ofrece la Riviera Nayarit. Este es el final, sin duda, de la mejor de las películas. ¡Gracias!